Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Desde la séptima región sanitaria, están en alerta sobre la aparición de un caso sospechoso de sarampión en encarnación. Tuvimos un caso de reporte como sospechoso, como bien decís, está en plena fase de estudio. Este lunes vamos a recibir también compañeros del país nacional para hacer un trabajo mucho más minucioso al respecto de este caso en particular. Es un niño de un año, cuatro meses, que se había aplicado la vacuna SPR en los primeros días de agosto. Entonces estamos dentro de ese rango, dentro de la teoría figura, dentro de las seis semanas luego de vacunación. Se puede dar este tipo de casos de una reacción post-vacunal al virus. Entonces lo que se va a hacer es una determinación, un estudio más específico. Hay algunos estudios que se realizan, se van a enviar muestras también a la CDC de Estados Unidos para corroborar que es el caso así. Inclusive el lunes seguramente vamos a hablar de la evaluación de una segunda toma de muestra del niño. Pero mientras tanto, alertar a la ciudadanía sobre la importancia de la vacunación, que estamos siempre en riesgo de ingreso de este tipo de patologías prevenibles fácilmente. Y de que esperemos que la gente tome su recauda. En este caso particular ya se sigue haciendo el estudio del entorno familiar. También vamos a intervenir lo que es esa comunidad que es de una zona de encarnación y seguir estando muy cautelosos del caso. Doctor, se destaca en este caso la vigilancia sanitaria. Y aquí captó inmediatamente y ya incluso avisó a ustedes las autoridades. Así mismo. Por un lado habla bien de lo que es el sistema de vigilancia. A nivel país se reforzaron muchas las regiones, entre ellas el departamento de Itapúa. Sigue recibiendo capacitaciones justamente de gente de Estados Unidos. Que hace meses atrás tuvimos una fuerte capacitación y la doctora Pastora y todo un equipo en los diferentes distritos de Itapúa. Siempre están insistiendo en lo que es este tipo de reportes que aumentó bastante. Cuando era la pandemia en sí hablábamos solamente de COVID, pero ahora estamos insistiendo con este tipo de reportes también. Según explicó, deberán de realizar otros estudios al menor para corroborar tal situación.